Música Negarte es la parte que me cortes ayer Donde no te pides un mes, ya sé que te vale Tienes razón y quieres ganar No somos adultos, dejad un lugar Y el miedo Que te queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Me he dado todo por nosotros dos Y tu mirada no siento nada No, no me pides que me calle Me te dan a unir No me da la gana Solo te vengo a exigir Me despedó Y un mejor Me dejó Otro error y pum Y un mejor me alejó Te abierto Que te queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Me he dado todo por nosotros dos Y tu mirada no siento nada No, no me pides que me calle, que te van a oír No me da la gana Solo te dejo en silencio